Hola novatos, hoy os voy a enseñar cómo entrar y salir de un estacionamiento en diagonal Bienvenidos a probar la primera, comenzamos Hola soy el N10 y si vamos a abordar este tipo de estacionamiento que parece que es de los más sencillos pero es donde solemos empezar o terminar un examen de circulación y hay varios tips o varios consejos que os tengo que dar uno, es importante cuando vayamos a estacionar en estos sitios en oblicuo que no vayamos arrimando el coche al estacionamiento sino que lo hagamos desde el centro del carril, ¿para qué? para no comernos el espacio de seguridad, el espacio de giro así que siempre iniciaremos el giro desde el centro del carril en el que estemos circulando luego antes de meter el vehículo ya tenemos que tener cogido el embrague a fondo, el freno un poquito para que pase una entrada controlada si esperamos a meter embrague una vez estemos dentro del estacionamiento lo que puede pasar dos cosas o que se nos cale el coche o que nos echemos al bordillo así que es importante que antes de entrar ya cojamos el embrague, el freno y luego ya vayamos haciendo esa maniobra de entrada que ahora con todas las cámaras lo vas a ver perfecto y luego ya por supuesto detener el vehículo, inmovilizarlo y ya hacemos la salida que es el siguiente paso que vamos a hacer, que siempre saldremos con las ruedas rectas ¿vale? asomaremos un poquito nuestro vehículo y doblaremos importante siempre hacia el lado en el que estamos estacionados en este caso va a ser hacia la derecha, pero bueno esto era un poquito la teoría pero ahora quiero que le dais bien 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 en la práctica ¡vamos al lío! bueno pues aquí estamos, vamos circulando, vamos a ir bueno pues aquí estamos ya sabéis con esta vista aérea en el que vamos a meter el coche en un sitio en diagonal, en oblicuo entonces la clave yo voy a ir a en primera la clave ya os digo, ya es no arrimarse hacia la derecha porque me puedo comer todo el ángulo de entrada entonces yo voy a centrar el coche, fijaos, justo en el centro del carril ¿vale? yo desde ahí marco intermitente meto embrague y un poquito de freno antes de llegar y cuando llego a la altura del espejo mi espejo llega a la altura del faro del coche que tengo como referencia ahí es donde iría doblando todo mi vehículo no antes ¿vale? voy subiendo embrague un poquito ahora porque me he parado y voy pisándolo para terminar el estacionamiento ¿vale? lo hemos hecho un poquito en parado para que lo vierais pero vamos a hacerlo ahora también, luego en movimiento ¿vale? bien, vamos a salir, ¿cómo salimos de ese tipo de estacionamiento? ponemos nuestra marcha atrás las ruedas las vamos a mantener rectas súper importante tengo las ruedas dobladas hacia la derecha o hacia la izquierda podría echarme encima de alguno de estos dos vehículos del blanco o del negro si de primeras salimos recto ¿cuánto vamos a salir rectos? hasta que sobrepase un poquito el coche blanco que es el coche de referencia entonces yo voy tirando un poquito, subo un pelín de embrague cuando lo sobrepase medio metrito aproximadamente paro otra vez, doblo hacia la derecha en este caso hacia el lado que estoy aparcado y voy subiendo embrague poco a poco viendo que no me venga nadie directamente ¿vale? voy mirando por mi ventanilla trasera voy contando por el pejo central ventanilla trasera, varios ángulos voy subiendo embrague poco a poco no tengo ninguna prisa hasta que deje el coche bien centrado en el carril una vez lo tenga bien centradito embrague freno ruedas rectas y ya saldríamos bien, y ahora vamos a hacer la entrada pero en segunda marcha que es la marcha en la que solemos llegar a este tipo de sitios venga, vamos a salir vamos acelerando un poquito ponemos segunda ya la tengo puesta y ahora vamos con intermitente antes de entrar embrague freno suave y ya voy entrando poco a poco el vehículo fijáis, no me he ido arrimando nada, nada al estacionamiento sino cuando he sobrepasado un poquito el coche blanco es cuando ya lo he metido completamente pero siempre con la precaución de tener el embrague a fondo y el freno un poquito cogido para no tener problemas en acercarme al bordillo bueno, espero que os haya gustado el vídeo ya veis que le hemos dado un enfoque desde arriba del coche 360 dentro del vehículo para que veáis todos esos movimientos muy claros y no os compliquéis la vida con ese estacionamiento que realmente es el más sencillo solo siguiendo un par de tips así que si os ha gustado el vídeo espero ese like ese comentario y nos vemos adiós y nos vemos y nos vemos y nos vemos